La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 31 de marzo, miércoles santo. Oramos por el eterno descanso de Eva Ovalle, Hilaria Laurencio Rodríguez, Miguel Ángel Navarro, Juan López, María Celedonia Rodríguez, Juan Berta Arcángel, Faustina Reyes, Reina de Asa, Eladia García, Cecilia Méndez y Gregory Céspedes. Hoy está con nosotros para precedir la Eucaristía el Padre Wilfredo Montaño de la Parroquia San Felipe Diácono y Sagrada Familia del Sector San Carlos. Puesto de pie, damos inicio a nuestra celebración con el canto de entrada. Misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia, misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz de Cristo que nos invita a esta hermosa conversión de esperanza de amor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy, muy buena celebración en este momento. Siempre hay que estar siempre alegre, alegre, alegre en el Señor. Y más alegre celebrar esta hermosa Eucaristía el día de hoy, en este hermoso Miercoles Santo. Bendito sea Dios para que la santidad nos purifique, nos santifique y nos haga siempre estar alegre en su presencia. Como dijimos al principio, ofrecerte acción de gracia por tantas personas, por tantas personas que van a celebrar esta hermosa Páscoa en el mundo entero. Para que Dios se manifieste mañana, día hermoso, día bello, jueves de la cena del Señor. Para que Dios se manifieste allí siempre y nos impulse a poder experimentar el paso de Dios por nuestra vida. Por eso presentamos esta y demás intenciones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros. Perdón, otras culpas y nos guarda para la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y muestra la eficacia de tu poder para que, al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo, consigamos sus frutos saludables. Pues, grito a otro Señor. Amén. Vamos a entrar en esta hermosa liturgia santa del Señor. Lectura del libro de Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Entonces, ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso, endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que me escuche tu gran bondad del día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad del día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad del día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad del día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad del día de tu favor. Estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. Estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce llamados Judas Iscariote fue a los sumos sacerdotes y le propuso ¿Qué tan dispuesto a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle El Maestro dice Mi momento está cerca Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mi discípulo Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua Al ataldecer se puso a la mesa con los doce mientras comían, dijo Le aseguro que uno de ustedes me va a entregar Ellos consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió El que ha mojado en la misma fuente que yo ese me va a entregar El Hijo del Hombre se va como está escrito de él pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre Más le valdría no haber nacido Entonces preguntó Judas el que iba a entregar ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Que esta santa palabra perdón de tu pecado Amén Bendito sea Dios Amén Amén ¿Acaso soy yo? ¿Quién es? ¿Quién será? Yo no Yo soy Wilfredo Montaño Yo no Eso no Eso no me pregunten eso a mí porque yo Soy loco con mi Jesús Yo soy loco con Él ¿Eh? Yo soy capaz de hacer lo que sea ¿Eh? Yo soy capaz de hacer lo que sea ¿Eh? Y no me pase Espérate Mateo Pedro Escúchame Dejeme eso Dejeme eso Hoy Dios nos dice a ti y a mí Mañana comenzará este hermoso Trido Pascual Bendito sea Dios ¿Eh? Comenzará este grandioso encuentro Este paladar Y hoy nosotros lo pone este antipasto con el Padre de la Alegría ¿Eh? Este antipasto este entremete entrada ¿Me entiendes? Este bocadillo como un bocadillo refrescante que nos hace entrar en la gratuidad santa de Dios Por eso hoy no importa cuánta gente esté detrás de ti buscando hacerte parecer tú deposita tu confianza en el Señor y alégrate solo en Él alégrate confía en Él y su gracia su amor estará contigo ahora y siempre no tenga miedo aunque den toque y queda y toda la cosa que ponga medida y aquello no tenga miedo pueblo santo de Dios tú y yo celebraremos la Pascua del Señor como el Señor quiere como el Señor ha preparado como el Señor se ha dignado de entregarse por ti y por mí para que tú experimentes ese paso grandioso hermoso de Cristo por tu vida por eso no te mortifiquemos yo sé que Judas hizo Judas y Carioti actuó muy mal ¿verdad? fue a vender a Jesús tú hoy yo sé que tú no vas a vender a Jesús ¿cómo no vendemos a Jesús? cuando cada día cuando nosotros nos levantamos alegre en el Señor y hacemos su santa voluntad estamos siempre alegres mostramos siempre esa alegría ese de estar convencido y estar sobre todo y no sentir sino vivir comenzar a vivir la gracia de Dios en ti y en mí y esa gracia es lo que hará hermanos y hermanos que tú puedas caminar transitar en este paso de Dios por tu vida y puedas sobre todo experimentar la hermosa resurrección del Señor por eso ánimo Dios hoy te dice eso celebra mi Pascua pero con el Señor no sin el Señor hoy tienes que celebrar todo ese acontecimiento de salvación de fe pero con alegría hay gente que van a la Pascua y están así peleando malhumorados yo no yo cuando comienzo a celebrar mi celebración yo me alegro yo estaba peleando antes pero de que el Señor entre así Wilfredo me toca la puerta y yo ya llegó el Señor llegó el Señor ya llegó el Señor ya tengo que estar porque como uno está malhumorado con el Señor oye el Señor ahí es una gran fiesta entonces hoy en este día Dios te dice hoy eso te repito y te seguiré repitiendo que este paso de Dios por tu vida tiene que ser único grandioso y sobre todo que logre Dios hacer lo que Él quiere regalarte la vida eterna depositarte en ese valle de gracia de amor de santidad y que todos estemos alegres en el Señor estemos bailando el domingo con María con Jesús con los apóstoles estemos bailando pero Dios quiere pero para eso tiene que entrar en la pasión muerte y resurrección de Jesucristo es padecer entregar donar pero hay que donar con alegría dé con alegría dé un quinientón délo con alegría délo con alegría vaya a trabajar con alegría y eso es lo importante y ánimo que Dios siga siendo el vehículo que nos haga montar en el car contento alegre y resucitado yo siempre me monto ya yo de aquí y ahí es el padre que prepárame mis carritos que están afuera y échame combustible celestial para montarme en el car por eso contento alegre y resucitado para que este paso de Dios se manifieste en ti siempre y ánimo alegre siempre pero en el Señor y ánimo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora es la hora de nuestra muerte Amén presentemos nuestra intención para que Dios siga derramando su gracia su amor en ti y en mí y nos haga sumergir en su gracia Amén por la iglesia para que por medio de sus pastores y ministro sepa consolar y predicar teniendo siempre los mismos sentimientos que Cristo oremos te rogamos óyenos por todo lo que buscan a Dios para que descubran que Jesús dio su vida por ellos y le confiesen como Dios y Salvador oremos te rogamos óyenos por los que sufren a causa de la violencia o el odio para que Dios le des valor y lo llene de la alegría y la paz que nos da Jesús muerto y resucitado oremos te rogamos óyenos acoge para el santo estas peticiones las demás que están en lo más profundo en tu corazón por suito otro Señor Amén Alegría el Señor Sobre tu altar lo más preciado Señor Sobre tu altar mi pan y vino de amor Sobre tu altar mi vida entera mi pasado a ti te lo doy mi presente con todo mi amor mi futuro lo pongo en tus manos Sobre tu altar te dejo mi corazón Sobre tu altar te dejo mi voluntad Sobre tu altar mi vida entera confiaré no temeré confiaré no entregaré confiaré en ti Señor consagraré mi corazón a tu amor a tu amor mi Dios mi Rey oye hermano para que valta los gozos la fatiga de cada día hoy pongo a ofrecer sacrificio agradable de los Padres Todopoderosos el Señor recibe de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor a su ofrenda que te presentamos y muestra eficaz de tu poder para que al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo consigamos sus frutos saludables por su Cristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracia al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado y por eso nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los alcángeles diciendo sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios Dios del universo llenos están el cielo y la tierra ven de tu gloria oh, sana oh, sana oh, sana oh, sana oh, sana en el cielo oh, sana oh, sana oh, sana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor oh, sana oh, sana oh, sana oh, sana oh, sana en el cielo oh, sana oh, sana oh, sana oh, sana oh, sana oh, sana en el cielo oh, sana oh, sana oh, sana oh, sana Dios lo partió y lo mató tomad y comet todo de él porque ese es mi cuerpo que es entregado por vosotros alabado sea por siempre bendito alabado sea por siempre alabado, alabado, alabado alabado sea por siempre alabanza alabanza alabado, alabado alabado, alabado alabado, alabado alabado, alabado alabado, alabado santo, 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 alabado sea por siempre, oh santo, alabado sea por siempre, alabado sea por siempre, alabado, alabado, alabado sea por siempre. Del mismo modo, acabó la cena, tomó el cáliz, lo pasó de uno a su discípulo diciendo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por otros hombres, para el perdón de los pecados. Dijo también, hagan esto en memoria mía, oh santo, el Cristo, derrámate, alabado sea por siempre, purifica este mundo, bendice este país, bendice el mundo entero, derrámate, derrámate, alabado sea por siempre, oh santo, el Cristo que purifica, siga alabando, siga renovando, siga restaurando este país, a tanta gente, a tu pueblo santo, alabado sea por siempre, alabado, alabado, alabado sea por siempre, bendito, alabado sea por siempre, alabanza, 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 alabado sea por siempre. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pues para celebrar ahora en memorial la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia, porque nos hace bien ese evento presencia. Te pido humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuanto participamos del cuerpo y la sanidad de Cristo. Acuérdate también de tu iglesia, que tendría por toda la tierra, de nuestro Papa Francisco, de nuestro Seypo Francisco, y de todos los pastores que cuidan de su pueblo, y a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos, que os miren la esperanza de la resurrección, por la partida hacia la casa del Padre de todos los niños que han sido abortados, estos niños que están siendo abortados el día de hoy, y por todos aquellos difuntos presentados en principios de celebración, Carlos Pacheco, aquí el lindo Pacheco, Carlos Noel Montaño. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ello la luz eterna. Y de todo lo que muerde en tu misericordia, a mí te la contemplas la luz de tu rostro, te misericordia de todos nosotros, y con maravilla de Madre de Dios. Los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad, a tablos tiempos, merezcamos por tu Jesucristo, compartir la betena y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fiel es la recomendación del Salvador. Y siguiendo su bienes enseñanzas, nos atrevemos a decir este Padre nuestro que nos unifica y nos hace ser más santos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad que la tierra come en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libre todos los malos y conceda la paz para que siempre llevamos, siempre libre y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi Padre dejo, mi Padre de doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a fuera de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que ves sirena por los siglos. Amén. La paz y el Señor te con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo se dan un abrazo virtual, y los que están en su casa, abrácense, no importa, no hay nada virtual presencial. Y digan, Cristo te amo, yo también y ánimo, alegre siempre en el Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Oh, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. En piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Y todas esas dudas, el que te ama y que te dice que está contigo hasta la vida eterna. Si crees esto, voy a responder cuando escuche. Dichoso los invitará a cenar, Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de la sangre de Cristo nos guarde para vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resista siquiera a seguir Como un reverde Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuando me ama Porque él está a la puerta esperando Porque él está a la puerta esperando A que le abras tu corazón Para entrar y morar junto a ti Toda la vida Toda la vida Toda la vida Entra Jesús Toma mi vida Toma mi vida Toma mi ser Toma mi ser Mi vida Toma mi ser Es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Cuanto me amas Oremos A través de la radio La televisión Invitarle en estos días santos Que se aproximan ya del trigo A sintonizar las emisoras Radio ABC Vida FM Y Televida Con programación especial Gracias a quienes han venido A participar en esta celebración Y a nuestro querido padre Wilfredo Montaño De las parroquias San Felipe Diácono Y Sagrada Familia Del sector San Carlos Gracias por aceptar Nuestra invitación Ahora recibamos La bendición Por eso me quité la macarilla Para que vean que yo estoy Alegre en el Señor Le invito a todos ustedes Que mañana es un día grande Comienza tu Pascua Comienza el trigo Pascual No te quedes en tu casa Participa y vive Todos los acontecimientos Que Dios te tiene preparado Pero alegre Alegre en el Señor En el mundo entero Que Dios te derrame Y siempre le des la alegría El gozo Que Dios bendiga Todas las parroquias Que están celebrando Para que Dios se manifieste Y hay que estar alegre en el Señor Mi parroquia también Alegre en el Señor Todo alegre Los que están en los hospitales Ale todo el mundo Alegre Alegre en el Señor No se me rindan Que esto se pone Pero bueno Bueno En el Señor Amén Ya me tienen Eduardo me hizo señas Que el car Ya me echaron el combustible Celestial Cargué aquí en Televida Ya está preparado Ya está preparado Tengo mi car Contento Alegre Santa María Madre de Dios Rega por nosotros Pecadores Ahora es la hora De nuestra muerte Amén Con Jesús Con María San José Y todos los santos Santa Clara Y Santa María Y Santa María Y San Miguel El Canje Buena Pascua Que Dios le bendiga Nos vemos el domingo Resucitado Alegre en el Señor Bendiciones Amén Cuarenta días Caminando Hacia la Pascua De Jesús La comunidad Te anima A celebrar Un cambio En tu vida Cuarenta días Caminando Hacia la Pascua De Jesús La comunidad Te anima A celebrar Un cambio En tu vida Voces de Santo Domingo A través de Televida Canal Cuarenta y Uno Y sus emisoras Radio ABC Quinientos Cuarenta AM Y Vida FM Ciento cinco punto tres Presentó La Santa Misa